...sabe que veo, y por lo tanto, si la veo, me olvido de aquello que no puedo ver, y me detengo, me desvío, me lo trazo. De tal forma que, pues nunca, empezamos tantas veces, pero muchas veces nos detenemos que hay algo que desinversione en el camino. Entonces yo tendría que contarles que es lo que van a estar emocionando, podría ser su mayor felicidad, o su mayor problema. Y Dios no les pidió a ustedes que se detuvieran, ni que se detuvieran, ni que se retrasaran, porque habían sido. Entonces, las cosas dejan de ser instrumentos, se convierten en un fin. Y la busco, si fueran, pues la fascinación de esta vida y de este mundo, la impresión que me causa, me hace perder de vista. Y, por último, síndrome, el último loco. Mi único. Después de la primera tentación, dice el Evangelio que Satanás toma a Cristo con tal capítulo que lo coloca encima de él y le pide que se tire sin esfuerzo de él. En esta segunda tentación, pues se revela la naturaleza verdadera de Satanás, que tiende a su lugar. No pide a Jesús que se elegue, ¿sí? Y él no va a ser la fuerza de su ascensión. Le pide que se baje. En otras palabras, que lo invite a él en bajarse hacia abajo. Que se precipite de arriba abajo, que desciende, que lo invite. Cada vez que nosotros lo detenemos, lo regresamos, lo enviamos, estamos haciendo de caso a esta tentación. ¿Está bien? Entonces, Satanás no nos va a pedir que procreamos de nuestro último fin, sino que nos agregamos. Detente las cosas en las que te impresionan. Por ejemplo, hace 450 años, una obra bien dramática, escrita por una adolescente de 17 años, que escribe esta obra de la tentación de Adán. Que ahí dice que Satanás primero intentó a Adán, y luego a él. Cosa de ver, nosotros no nos veamos seguros. Pero tiene sentido. Tiene sentido. Y él crea todo un diálogo entre Satanás y Adán, los judíos. Ya cuando no puede, con Satanás, con Adán, se va a coñar. Lo único que Satanás quería de Adán, era que lo viera. Lo viera, Adán, Satanás. Y Adán le dice, Dios es capaz de vivir. Dios tampoco es, ¿no? Pero Dios es capaz de vivir. Al contrario, Dios creería que Satanás regresara. Es más, existen ensayos teológicos que dicen que Dios creó al hombre para ver si hacía regresar a Satanás. Pero si nosotros le creemos a él, en vez de convencerlo de lo contrario por la vida, para el orden de la vida, es un hombre. Y atraudir. Entonces, cualquier criatura En la cual descansé yo, únicamente por el placer que en ella encuentro. Esa criatura detiene, detiene mi marcha hacia Dios, mi unión con él. Por noble que es aquel placer, por elevada, por sobrenatural que yo la imagino. Aunque sea el mayor don de Dios, no siento nada de esto a Dios, sino únicamente don de Dios. Si le pego a ella, me detengo y descanso en ella, y descanso fuera de la vida. Fuera de la vida. Y él debe ser, él solo, el término de mi movimiento, de mi caminar y el hogar de mi Dios. Cualquier cosa que anima contra la gloria de Dios, es perversión, la de calma del hogar de mi Dios. Es iniquílano, es fluye el plan de Dios. Y ha clonado la razón por la cual Dios me ha creado, y ha creado para mí todo lo que se relaciona con mi vida. Esta es la perversión, que me pone en conflicto con la esencia de las cosas. Y que destruyendo la razón de mi ser, destruiría mi ser y todo mi ser, si todo pudiera ser destruido. Pero eso es que jamás, persona alguna, podrá comprender bien, lo que es un solo regalo, la regalidad del regalidad. Entonces, solo existe un mal, uno en el que un bien. El bien único, esencial, es la gloria de Dios. El mal único, esencial, es el que destruye ese bien, el que ataca la gloria de Dios, el pecado. Y este es el bien, porque destruye el orden ideado que ha salido de la boca de Dios, de la verdad de Dios. Entonces, todos los bienes creados, no tienen de bien en sí, más que aquello que procura la gloria de Dios. Todos los males del mundo no tienen mal, sino lo que participa el bien. Lo malo en todos los males, es la parte de fijar, es que hay un trabajo de Dios. Nada es malo, sino el pecado, y lo que de éste, va a decir. Y este desoño, puede albergarse en mi espíritu, para producir la mentira en mi espíritu, para producir la mentira en mi espíritu, la venida en mi corazón, en mis acciones, en claridad. Lo explico. Cuando dirijo la vista hacia mí mismo, con la inteligencia, apartándome del conocimiento de mi espíritu, mi espíritu miente, su espíritu. Porque mi espíritu no está creado para conocerlo, o buscarlo, sino adicto. Y cuando yo no miro en las criaturas, sino aquello que me puede satisfacer, cuando la contemplo exclusivamente desde el punto de vista de utilidad humana, mi espíritu. Mi espíritu está en el reloj, en la mentira. Porque en realidad, mi espíritu ha sido hecho por la verdad en las criaturas, los médicos, la ira. No es perfecto, acaso, la gran mentira. Verme a mí mismo en las criaturas, creer que han sido ellos principalmente para mí, y colocarme yo en el hogar.